La importancia de las familias dentro de la Comisión de Búsqueda es porque solo las familias sabemos las necesidades absolutas sobre el tema. Nadie más que nosotros como familias tenemos esa constancia, esa labor de búsqueda que el único sentido que tenemos a hacerlos es el amor por nuestros familiares. Todos los legisladores han estado haciendo estos ejercicios de ley basados en su escritorio, en su vida, en lo que ellos se imaginan que debe de contener la ley, en lo que ellos pueden estar pensando que nos podría servir y al estar nosotros incluidos en la Comisión, pues precisamente vamos a decirles exactamente qué es lo que sí se ocupa, qué es lo que sí nos va a servir, qué es lo que no sirve, qué es lo que podemos desechar, porque si no sería una ley como muchas o tantas de las que existen en México que solo se dedican a hacer un trámite burocrático y a engrosar y engrosar y engrosar expedientes que no te llevan absolutamente nada.